No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que dominan mis alunos Y a mí se me vuelve loca No sé cómo confiar quererte No sé cómo confiar cuando Me siento morir mil veces Cuando te estoy domando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Con tan solo para morarte Influencia viene en tus labios Y cuando me besas tiendo Y haces que me sientas de amor Y amor del universo No sé cómo confiar quererte No sé cómo te estoy adorando No sé cómo confiar cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Con tan solo para morarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiempo Y haces que me sientas de amor Y amor del universo